El típico que en el trabajo llamo a casa de uno haciéndome pasar por otro y en el 90% de los casos cuela. Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que no se te da el ritmo en tu cadera. Your beautiful is true, nothing changed in my innocence, I never know what to say. El típico que vas a una boda y todos te están esperando pa' que imites a este, imites al otro amigo. Malos tiempos para la lírica. No puedo, no tengo para. Léelo tú, léelo tú. No puedo, yo no puedo.